Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien, me encuentro acá bajo la lluvia, estoy utilizando esta subadera tipo impermeable y quiero mostrarles de que se trata, espero que se queden a ver este video y vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está lloviendo bien duro amigos, yo creo que de pronto la cámara no se va a ver bien, pero es por el aguacero que está cayendo en este preciso momento. Lo que me gustó es que es reflectiva, es una subadera reflectiva, ahí como podemos ver muchos, muchos ciclistas que no utilizan impermeables y pues yo utilizaba un impermeable de moto, pero la verdad era muy muy pesado, no me gustaba ese impermeable y eso sudaba uno muchísimo, pero parecía uno que llegara más mojado por dentro que por fuera. Esta, hasta el momento me ha gustado, me siento cómodo, me siento bien, es ligera, muy bacana. Si de pronto a ustedes amigos les interesa este tipo de subaderas, me pueden escribir, voy a dejar acá mis redes sociales, me pueden contactar y hacemos llegar la subaderita de la talla que quieran, MS, muy muy bacana, muy recomendada esta subadera. Estoy caminando acá sobre el puente de la clínica del occidente, pues para probarlo y mojarme harto digamos, ya en este trancón, igual para allá, y acá en Cicla 1 relajado, pues amigos que les puedo recomendar, si van a montar en Cicla, ya que en la pandemia se está reactivando otra vez, lleven sus guardabarros, colóquenle guardabarros a su Cicla, lleven bomba, lleven parches, lo que siempre les recomiendo en la ruta que lleven. Amigos, se vino más duro al agua, esto mejor dicho de prueba rigurosa con esta subadera, miren como está lloviendo, no sé si se alcanza a ver, pero está lloviendo durísimo, durísimo. Ahorita que llegue a la casa, vamos a ver cómo llego, y mojado o no muy mojado, vamos a ver, pero nos estamos pegando, ¡qué lavada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.